Me levanté, yo mandé y fui a buscar a esa mujer Pero te cuento todo, todo lo que yo no sé ¡Vamos! Me llamo de un primer tres Cuando llegué a Santiago me bajé En ese mismo momento me enteré Que yo votaba en Santiago, sin tu mamá y amor Pero un hombre se quería, dijo que yo quería Y yo me fui pa' Miami, sin pensarlo continué Allí cuando comenzó, hice una travesía Me boté coche en camiones, y cancí hasta caballo Y cuando llegué así, cansado de amar y ven muy fría Me dijo pa' que no haya agua, ni cariño, ni comida ¡No! ¡Qué clase patelazo, ese que yo pasé! ¡Qué clase pena pasé! Anduve caminé, pero al fin a pasé ¡Caminé! Desde La Habana a Santiago, atravesando provincias Anduve en Llano, Anduve en Loma Y aquí parte que sirvió, sin una mala noticia ¡Qué clase patelazo, ese que yo pasé! ¡Papelazo! Anduve caminé, pero al fin a pasé La verdad, la verdad, la verdad, la verdad La verdad, la verdad, que yo no quiero en facturas No sé lo que sucedió Pensaba, que era la vida Y cuando llegué a su nido, su corazón lloró al mí Y aquí parte que sirvió, ese que yo pasé ¿Papelazo, ese que yo pasé? ¿Papelazo, ese que yo pasé? Anduve caminé, pero al fin a pasé Pero pa' que me sirvió, montarme camión Fugí la carreta, pedalear la bicicleta Si tú eres malísima, y ahora me busca otra Pa' que ocupe tu lugar Que clase papelazo ¡Vamos! Ese que yo pasé Anduve caminé Pero al fin a pasé ¡Oye! ¡Y que lo viene mi mambo! ¡Oye! ¡Oye! Y voy, voy, voy Voy a decirte la verdad ¡Oye! 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 Siempre que vuelve a cantar A veces parece que el mundo se va a acabar Siempre que vuelve a cantar Aparece una amenaza y al final no pasa nada Siempre que vuelve a cantar Cuando una puerta se cierra, otra se abre por detrás Siempre que vuelve a cantar Siempre que llueve a cantar Que yo no estoy Y yo no estoy Y yo no estoy con tu mala cara Siempre que llueve a cantar Siempre que vuelve a cantar Tú eres mala, mala, mala Tú eres mala cantidad Ay, tú eres mala cantidad Tú eres mala cantidad Eso que incite no se hace Tú eres mala cantidad Muchacho No, 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 ¿qué va? Tú eres mala cantidad Muchacho No, 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 ¿qué va? Tú eres mala cantidad Salga por agua Tú eres mala cantidad Y otra vez Salga por agua Tú eres mala cantidad Y otra vez Salga por agua Tú eres mala cantidad Y otra vez Salga por agua Tú eres mala cantidad ¡Malísima, duele mala cantidad! ¡Malísima, duele mala cantidad! ¡Malísima, duele mala cantidad! ¡Malísima!